Muy buenos días, pueblo de San Juan, Zacatepeque. Es un honor poder dirigirme a ustedes. No sin antes darle gracias a Dios por la vida. Quiero darle las gracias por acompañarme al honorable consejo que no solo me ha acompañado a lo largo de este año sino que también ha acompañado las diferentes decisiones que en conjunto como cuerpo colegiado hemos tomado en beneficio del pueblo de San Juan, Zacatepeque. Y entrando en materia, le digo las estadísticas. Podría comenzar a mencionar el mejoramiento de calle de adoquines en diferentes lugares, ampliación del centro de salud, del casco urbano que mergullese. 50 años tenía ese centro de salud y no le habían pasado que sea una mano de pintura. Les decía, nosotros no solo hicimos esa ampliación sino se construyó el centro de salud en Las Palmas, el cual está en el proceso de equipamiento. Comenzamos a trabajar en un pueblo que tiene sus calles partidas. En este año se tiene contemplado hacer la mayor inversión. Hemos avanzado en la construcción del Instituto Básico de Desificado en la región de Occidente. Asimismo, el mejoramiento de la calle principal de Santa Fe, Ocaña, hacia el Pilar 1. Está la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del Rosario, Aldea Loma Alta, con un costo de 2.799.692.46, con un 60% de su avance. También quiero mencionar que la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del Cacerío Shoshan, Aldea Montúfar, está al 90% con un costo de 1.498.900.00. La construcción del Instituto Tecnológico de Ciudad Quetzal, Aldea Lode Mejía, está a un 35%, pero el de Pachalí, está terminado y ya están contratando los maestros para que se inicie lo antes posible la formación de los sanjuaneros. Que la construcción del sistema de agua potable de Colonia, Loma Linda, y ya los de San Juan, Aldea Saxuy, está terminado. La construcción del sistema de agua potable del Cacerío Los Cush, Aldea Saxuy, con un costo de 1.299.698.00, a un 100% terminado. Mejoramiento del sistema de agua potable con perforación de pozo en Comunidad del Pilar 1, Aldea, Lode Ramos, lo cual nos da un orgullo el que ya esté funcionando y que por primera vez tengamos agua potable en el occidente con un costo de 2.048.000.000. La ampliación del sistema de agua potable con perforación de pozo de Cacerío Cruz de Apán, Aldea Loma Alta, está al 50%. El mejoramiento del sistema de agua potable con perforación de pozo en el Cacerío Los Guates, Aldea Las Palmas, a un 38%. También la ampliación del sistema de agua potable en el Cacerío Los Curup, Aldea Cerro Alto, está ya a un 42%. Tenemos los proyectos ejecutados con fondos del CODE, gracias al gobierno central, tenemos a un 40% el mejoramiento de la calle Aldea Comunidad de Ruiz. Tenemos el avance del mejoramiento de la calle del Cacerío Cruz Verde, Aldea Zacabillá, con un 40% de su avance. El mejoramiento de calle del sector de la Hortensias, Aldea Zacabillá, ya va a un 40% y este año se termina, ya están trabajando los muchachos. La construcción de escuela primaria de Pishcaya, Aldea Montúfar, está terminada a un 100%. La ampliación de la escuela primaria del Cacerío Estancia del Rosario, Aldea Montúfar, también está al 100%. Quiero pedirle al pueblo de San Juan, Zacatepeque, pero sobre todo a sus servidores que se comprometan, que se comprometan a trabajar minuto a minuto, hora a hora, día a día, por el desarrollo de este bello municipio. Gracias, Chau. Gracias por ver el video.